¿Por qué Chernobyl es un problema entre Rusia y Ucrania? El gobierno de Ucrania dijo que las fuerzas rusas tomaron el control de la antigua central nuclear de Chernobyl, escenarios de uno de los peores desastres nucleares de la historia al norte de Kiev y cercano a la frontera con Bielorrusia. Nuestros defensores están dando la vida para que no se repita la tragedia de 1986. Esta es una declaración de guerra contra toda Europa, escribió Kerensky en un tuit en inglés. Y es que el primer ministro de Ucrania, Denis, sostuvo que la llamada zona de exclusión de Chernobyl y todas las estructuras de la central nuclear están bajo el control de los grupos armados rusos. Según la dirección de la zona de exclusión de Chernobyl y de la central nuclear, no hubo víctimas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania advirtió sobre la posibilidad de otros desastres ecológicos en el sitio. Perdimos el control fue una de las cosas que mencionaron. La toma de Chernobyl ocurrió horas después de que el presidente ruso Vladimir Putin ordenara operación militar especial en Ucrania, que con el paso de las horas se convirtió en una invasión del país vecino. Después de una feroz batalla, perdimos el control del sitio de Chernobyl, dijo este jueves el asesor presidencial ucraniano Mikhail Podolyak. El funcionario aseguró que es imposible decir si el lugar es seguro. Podolyak agregó que el ataque totalmente inútil de este jueves equivalía a una de las amenazas más graves en Europa de la actualidad. Un video verificado por la BBC aparece mostrar ataques rusos estacionados fuera de la antigua central nuclear. Y es que el Organismo Internacional de la Energía Atómica pidió este jueves máxima moderación para proteger los sitios nucleares en Ucrania tras los combates alrededor de Chernobyl. El organismo mundial que promueve el uso pacífico de la energía nuclear dijo que está siguiendo la situación de Ucrania con grave preocupación. El director general del organismo Rafael Mariano Grossi señaló que es de vital importancia que las operaciones de las instalaciones nucleares de la zona de exclusión de Chernobyl no se vean afectadas o interrumpidas de ninguna manera. Y es que Chernobyl fue escenario en 1986 de uno de los peores desastres nucleares de la historia cuando uno de sus cuatro reactores explotó. Fue reactor nuclear número 4 cuya explosión esparció nubes radioactivas por todo el hemisferio norte de la Tierra desde Checoslovaquia hasta Japón lanzando a la atmósfera el equivalente a 500 bombas de Hiroshima. En la actualidad en el lugar quedan gran cantidad de desechos radioactivos que son resguardados por un gran sarcófago de 35 mil toneladas que debe tener una vida útil de al menos 100 años. Y ahora al parecer si hubiese un enfrentamiento o una guerra esto podría verse muy afectado y no solo eso sino podría dañar a millones de personas. ¿Ustedes qué opinan? Déjanos sus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.